Desde mucho tiempo atrás siempre me ha gustado el tema de los tesoros ocultos, y no por la riqueza que pueda contener, sino más bien por todo ese halo de misterio, enigmas y sobre todo aquel grandioso e importante pasado que lleva consigo. Muchísimas personas en muchos lugares del mundo se han dado a la tarea de descubrir estos entierros, se cuentan innumerables historias al respecto, como los míticos fuegos fatuos, que se cree son la evidencia perfecta de la existencia de una de estas riquezas. Se cuenta también de los guardianes o espíritus de aquellos quienes dejaron estos tesoros, en espera de encontrar al indicado para ceder su fortuna, aunque se cuenta también de seres negativos que custodian estos lugares, tesoros malditos que solo traerán tragedia o perjuicios a quienes se atrevan a extraerlos. El dinero es y seguirá siendo causante de muchas atrocidades humanas, proveniente de hechos contrarios a la moral como robos, secuestros, extorsión y un montón de eventos de este tipo que solo lo contaminan con sus remanentes energéticos malignos y de sufrimiento. Así pues, aquellos tesoros forman parte de un pasado sangriento, de hechos violentos, de guerras, llanto, todo por la avaricia del hombre por el oro o la plata, por todas aquellas joyas de gran valor, que sin duda muchos de estos valores quedaron impregnados de esta desolación y tormento. Hoy en día existen muchas personas por ahí que ofrecen sus servicios para según ellos poder desenterrar estos tesoros sin que exista ningún peligro. Empiezan por meter ideas a los incautos, manipulándolos y haciéndoles creer de la presencia de algo que tal vez ni exista. Después de esto, comienzan por pedirles dinero, cantidades considerables que según ellos utilizan en gastos de elementos como líquidos, veladoras o cosas que utilizarán en rituales para liberar o evitar que se muevan estos guardados. Tristemente la mayoría, si no es que todos los casos de este tipo son una farsa, un engaño. El único tesoro para estas personas es el bolsillo de quienes acceden a esto. Siempre ponen trabas y largas con el único fin de estar absorbiendo más y más dinero de sus víctimas. Si hago este video es porque a lo largo de la trayectoria de este canal he conocido de casos realmente lamentables. Una en particular fue el de una persona que destinó millones de pesos a estos desalmados, motivado por la mentira de que en su casa existía un gran tesoro, manipulado con falsedades, pidiéndole que no tenía que dejar el caso, de lo contrario, integrantes de su familia comenzarían a morir. También que gran parte de ese dinero que pidieron estos delincuentes era para una misa en Roma, según ellos para las almas de quienes fueran los dueños de ese dinero enterrado. Como era de esperarse, nunca cumplieron su trabajo, se esfumaron del lugar y todo terminó siendo una cuantiosa y gran estafa. Así que amigos y público en general, es mejor que no se crean de estas personas que lejos de ayudar solo buscan el beneficio personal a costa de todo, a menos que quieran ser una víctima más de las tantas que ya hay y se quieran contar entre ellas. Es cierto que existen entre los tesoros muchos fenómenos inexplicables, pero muchas de las cosas que argumentan este tipo de individuos son puras supersticiones y un montón de falacias que les pintan con tal de sugestionar y manipular. El primer indicio de su mentira y sucios planes es el pedir dinero, así que mucho ojo, el dinero sin duda es fuente de muchos males, a veces la ilusión del mismo nos lleva ante personas equivocadas, que tienen las mismas ansias pero con muy malas intenciones. La mentira y manipulación es tristemente algo que está muy presente a nuestro alrededor, muchas son las formas de trata de engaños hacia los demás, vivimos en un mundo donde ya no existe el amor ni la compasión, la humanidad día con día se olvida más de sí mismo, siendo el odio, el egoísmo, la envidia, la avaricia, aspectos que nos etiquetan. ¿Quiénes o qué somos realmente? Tomemos conciencia y no nos olvidemos de nosotros mismos, vivamos nuestra vida y no la del otro, que el dinero no se convierta en impresión de omisión, ego, maldad, transformemos nuestros pensamientos para transformar nuestro mundo, empieza hoy en ti, así es como el cambio inicia. A manera de reflexión les transmito este vídeo porque lamentablemente existe mucha de esta gente y también aquellos que les creen. México es un país lleno de historia y riquezas. Como lo dije antes, estos tesoros que siguen por ahí están rodeados de mucho misterio, de eventos inquietantes que no siempre pueden ser su causa. Los fenómenos paranormales, fuegos fatos provienen también de otras fuentes, así que no puedes asegurar nada, ya que esto es muy incierto. Existen otros eventos que sí podrían ofrecer mejores expectativas, como la historia misma del lugar. Este es un dato muy crucial, que detenerlo arroja más posibilidades. En la antigüedad, los conquistadores españoles usaban la brújula minera para buscar oro, principalmente para buscar las grandes vetas de un material conductivo bajo tierra. La aguja emantada de estas brújulas no está apoyada en el centro como las normales, sino que pivotea en los dos lados y se usa verticalmente. Solo puede servir con cosas grandes que logren alterar el campo magnético de la Tierra. ¡Gracias!